Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y los posibles destinos de Michael Estrada, no habría ganancias para Toluca. En los Diablos Rojos de Toluca ya buscan posibles destinos de Michael Estrada y el futbolista ecuatoriano tiene amplio mercado, lo cierto es que la puerta está abierta para que salga y no sea parte de la plantilla de Ignacio Ambriz. Este torneo clausura 2022 en la Liga MX, ya se avanzó al respecto que tanto Michael Estrada como Ian González están fuera de Toluca, ninguno de los dos atacantes será tomado en cuenta por parte de Ambriz, de esta forma la directiva choricera está buscando la mejor forma para darle salida. En el caso de González encamina una rescisión de contrato, mismo al que solo le restan 6 meses, sin embargo para Estrada la situación es más complicada, pues todavía le queda vínculo hasta diciembre del 2022. El delantero ecuatoriano de 25 años que quieren fuera de la plantilla para este semestre la realidad es que el futbolista sudamericano tiene mercado y hay posibilidades reales para su salida. Desde diversos medios como Super Deportivo y Fox Sports indican que la MLS de Estados Unidos es el principal destino apuntado para Michael Estrada, en específico se ha hablado del DC como su principal destino. Sin embargo, otro de los clubes interesados sería el Atlanta, además de un equipo no revelado. Por el momento el DC lleva mano, pero se trataría de un préstamo con opción a compra, por lo que Toluca no recuperaría nada de los 3 millones de dólares que pagaron por el Piña, al menos de momento.